Bueno, queridas, querido, les doy la bienvenida una vez más a nuestro estudio. Ya estamos en la hora, así que nos preparamos para este mediante la oración. Sí, oremos. Amado Dios, bendice nuestro hablar y nuestro escuchar con la fuerza e inspiración de tu santo espíritu. Para que así la vida que tú nos das persista y permanezca en nosotros sobre toda muerte, sobre toda fragilidad y sobre todo miedo. De modo que vivamos en ti y que sea en ti y por tu gracia, Señor. Que también disfrutemos de la vida eterna por la fe en tu Hijo Jesús. Te lo pedimos por el mismo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Muy bien, entonces se las invito a abrir vuestras Biblias en el Evangelio de Juan. La semana pasada hicimos una lectura más espiritual de Juan 11, más desde la empatía, desde la experiencia. Porque precisamente se trata de la vida, de la muerte y de cómo Jesús nos invita a entender nuestra vida natural desde el orden de Dios. Ciertamente es necesario que sigamos ahondando en esto. Y es por eso que, como no alcanzamos a terminarlo completo, me gustaría proponerles que lo leamos una vez más, el capítulo 11 de Juan, y podamos ver más profundamente el texto mismo, ¿no? Y no solamente nuestra reflexión. ¿Les parece? Bien, entonces voy a proceder desde el versículo 1 del capítulo 11 de Juan. Había un hombre enfermo, Lázaro de Betania, del pueblo de María y de su hermana Marta. María era la misma que derramó perfume sobre el Señor y le secó los pies con sus cabellos. Su hermano Lázaro era el que estaba enfermo. Las hermanas enviaron a decir a Jesús, Señor, el que tú amas está enfermo. Al oír esto, Jesús dijo, Esta enfermedad no es mortal, es para gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús quería mucho a Marta, a su hermana y a Lázaro. Sin embargo, cuando oyó que éste se encontraba enfermo, se quedó dos días más en el lugar donde estaba. Después dijo a sus discípulos, Volvamos a Judea. Los discípulos le dijeron, Maestro, hace poco los judíos querían apedrearte, ¿y quieres volver allá? Jesús le respondió, ¿Acaso no son doce las horas del día? El que camina de día no tropieza. Porque ve la luz de este mundo. En cambio, el que camina de noche tropieza. Porque la luz no está en él. Después agregó, Nuestro amigo Lázaro duerme, pero yo voy a despertarlo. Sus discípulos le dijeron, Señor, si duerme, se curará. Ellos pensaban que hablaba del sueño, pero Jesús se refería a la muerte. Entonces les dijo abiertamente, Lázaro ha muerto, y me alegro por ustedes de no haber estado allí, a fin de que crean. Vayamos a verlo. Tomás, llamado el mellizo, dijo a los otros discípulos, Vayamos también nosotros a morir con él. Hasta aquí la lectura, esta es palabra de Dios. Amén. En esta primera parte, podemos ver algo muy importante, especialmente, en este mensaje de las hermanas, porque le dicen a Jesús en el versículo 3, las hermanas enviaron a decir a Jesús, Señor, el que tú amas está enfermo. Para avisarle a Jesús de una enfermedad, es porque seguramente creían que esa enfermedad era de muerte. Y precisamente, como cualquiera de nosotros lo haría, esperaban que Jesús hiciera algo. Pero si vemos la base de esta realidad, el que tú amas está enfermo, entendemos desde el fundamento que los amigos de Jesús, los amados por Dios, también se enferman. también mueren. No están ajenos a la fragilidad de la vida. Por un lado, se dice el que tú amas. Después van a decir cuánto lo amaba los mismos judíos cuando él llora. Se dice que es su amigo. Muchas veces los cristianos tendemos a creer que porque somos cristianos, las eventualidades del mundo, las injusticias, las fragilidades, el dolor, la misma pérdida, la muerte, no nos va a alcanzar porque Dios está con nosotros. Pero desde la realidad de Jesús queda bastante claro que Lázaro, por muy amado que era por Jesús también se enferma y muere. Y eso nos pone en la realidad de cómo entendemos la vida en Dios. La entendemos sólo como una vida llena de milagros e intervenciones divinas o como una vida en donde la muerte misma ya no es el destino de nuestra vida sino precisamente el vivir en Dios hoy para la vida eterna. Desde ahí entendemos la enfermedad de Lázaro. Desde ahí entendemos que Jesús se queda porque Jesús no vino al mundo a detener el proceso natural de las cosas. Jesús no vino a hacer que dejemos de ser humanos frágiles y mortales sino que vino a resignificar la muerte para que podamos entender que la muerte no nos separa de la vida que la muerte no nos separa de Dios que la muerte no es el fin ni el destino del ser humano la humanidad que Jesús trabaja en nosotros es la verdadera humanidad en Dios no la humanidad que se esfuma que desaparece que expira desde la fragilidad sino la humanidad basada en la fuerza de Dios en donde somos fuertes en la debilidad en donde la vida en Dios permanece por sobre la muerte entonces no es que cuando somos cristianos no sufrimos ni morimos sino que todo aquello que sucede en nosotros como cristianos lo vivimos experimentamos abrazados y sujetos en Dios por eso la fragilidad del cuerpo se transforma en una muestra de la gloria de Dios porque al entender nuestras enfermedades nuestros miedos nuestras parálisis nuestra desesperanza como aquel espacio donde Dios obra entonces somos fuertes en la debilidad esperamos en la desesperanza nos levantamos en las caídas y despertamos de la parálisis del sueño y del miedo esa es nuestra fe no se trata que por obra de la fe nosotros dejamos de ser humanos sino que nuestra humanidad está ahora desde la fe movilizada hacia el constante encuentro con Dios ya no hacia el dejar de ser humanos sino al ser humanos en Dios en su vida y no solamente en lo que conocemos aquí por vida que es solo fragilidad y deseo desde ahí que Jesús busca con el ejemplo y la vida y muerte de su amigo amado Lázaro ayudarnos a comprender cómo funciona la vida en Dios por eso cuando dice que solo duerme claro los apóstoles que están ahí dicen ah bueno si duerme se va a mejorar como nosotros también lo decimos ¿no? es como el enfermo que come no muere ¿no es cierto? y luego Jesús debe explicar no no si él duerme pero está muerto para ustedes para mí solo duerme para ustedes que todavía no tienen fe está muerto para que lo entiendan en su idioma en mi idioma dice Jesús él duerme ¿por qué? porque la vida no lo deja porque Dios no lo deja porque Dios no lo abandona quizás para la fragilidad humana él está muerto pero para Dios está igual de vivo y esa es nuestra humanidad la verdadera humanidad que recibimos en Dios esto nos hace recordar las palabras de la cruz en donde si no me equivoco es el centurión el que cuando Jesús muere dice este es el hombre este es el humano así se debería traducir este es el verdadero humano porque la verdadera humanidad de Jesús se da en su victoria sobre la muerte y es esa la humanidad que vivimos los cristianos desde la esperanza radical en Dios sin miedo sin parálisis sin muertes siempre en Dios por eso Jesús no viene a eliminar la muerte biológica sino que espera que se consuma el ciclo de la vida en Lázaro porque nuestra muerte biológica tampoco va a ser detenida por Jesús desde ahí Jesús va a darle un nuevo sentido a la vida y a la muerte porque la vida para nosotros viene de Dios pero la muerte viene desde el pecado desde la fragilidad desde nuestra mortalidad pero cuando vivimos la vida desde la experiencia en Dios entonces la muerte no es definitiva y desde ahí Jesús se sostiene en que la muerte solo es un dormir porque la muerte según la conocemos según la conocen los discípulos es un desgarramiento completo pero para Jesús no es así para Jesús la vida persiste en la fuerza en la vitalidad de Dios y eso es eterno de ahí que para los discípulos y para la gente común el concepto de salvarse que es lo que en cierto modo querían los discípulos entonces se va a mejorar ese concepto de salvarse significa evitar siempre la muerte natural la muerte biológica se salvó decimos cuando alguien se sana pero para nosotros los cristianos que tenemos fe la salvación no es evitar la muerte física la salvación es tener vida en Cristo es tener tanta vida en Cristo que no nos dé miedo la muerte física que la muerte física no nos mate ni tampoco nos mate la muerte de nuestros seres queridos por eso Jesús puede decir Lázaro ha muerto y me alegro por ustedes de no haber estado allí porque en esta paradoja de muerte alegría Jesús ve que la fe tiene que estar puesta en la vida más que en la muerte porque la muerte es solo el ciclo natural de las cosas pero en Dios lo natural se transforma en algo sobrenatural la vida se transforma en una vida en Dios en una vida que perdura que persiste que se sostiene y que es el Espíritu Santo el que se encarga de recordarnos eso día a día y poder vivir con la certeza de que Dios está con nosotros es así que la curación no ese si duerme se curará que dicen los discípulos no depende de si vuelve a respirar o no sino de que está en Dios su vida persiste porque está en Dios y esa es nuestra esperanza no solamente la salvación entre comillas de salvarse de algún accidente o de una enfermedad esa no es la salvación que Dios ofrece a veces pueden suceder milagros pero esos milagros no son las promesas de Dios la promesa de Dios es que no vas a morir con tu muerte es que Cristo te sostiene es que la vida puede más porque Cristo es vida y con Cristo la muerte se esfuma con la expiración del último respiro hacia el encuentro vivo vivo de Dios en la plenitud de la vida eterna así empezamos a entender la vida desde los ojos de la cruz no los ojos desde nuestra propia pasión ni necesidad desde los ojos de la cruz porque solo en la cruz hay libertad porque solo en la cruz hay vida porque solo en la cruz no hay egoísmo que son todas estas cosas que nos hacen sufrir más aún de lo que ya sufrimos con nuestras propias pérdidas o los miedos que vamos teniendo ese es el mensaje esa es la promesa de Cristo salvarnos precisamente del terror a la muerte salvarnos del sinsentido de la muerte salvarnos de esa sensación de pérdida total de la muerte cuando en Dios solo dormimos en Dios la vida perdura tanto nuestra como la de nuestros seres queridos que en él esperan y esa es nuestra fe esa es nuestra vida así nos enfrentamos a la muerte siempre desde Dios esa es nuestra salvación no el hecho de que no nos pase nada sino en el que todo lo que nos pase nos pasa con Dios todas las tormentas nos subimos a la barca con Dios todas las caídas nos caemos con Dios toda la vida la vivimos con Dios esa es la promesa de Dios y esto es lo que Jesús quiere dejar muy claro en el inicio de este relato se entiende bien proseguimos entonces continuemos con la lectura de Juan 11 ahora desde el versículo 17 cuando Jesús llegó se encontró con que Lázaro estaba sepultado desde hacía cuatro días Betania de Jerusalén solo unos tres kilómetros muchos judíos habían ido a consolar a Marta y a María por la muerte de su hermano al enterarse de que Jesús llegaba Marta salió a su encuentro mientras María permanecía en la casa Marta dijo a Jesús señor si hubieras estado aquí mi hermano no habría muerto pero yo sé que aún ahora Dios te concederá todo lo que le pidas y Jesús le dijo tu hermano resucitará Marta le respondió sé que resucitará en la resurrección del último día Jesús le dijo yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque muera vivirá y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás ¿crees esto? ella le respondió sí señor creo que tú eres el Mesías el hijo de Dios el que debía venir al mundo hasta aquí la lectura esta es palabra de Dios Jesús se encuentra con una de las hermanas de Lázaro con Marta sale a su encuentro Marta deja el espacio a donde estaba para ir al encuentro con Jesús el texto en el versículo 20 nos dice al enterarse de que Jesús llegaba Marta salió a su encuentro mientras María permanecía en la casa siempre en este tipo de relatos debemos ver que hay una comunidad cristiana que está entendiendo y leyendo este texto y que hay representaciones en estos relatos sobre las personalidades y acciones de cada personaje María representa en este caso a este a este cristianismo que aún no está preparado para la resurrección a este cristianismo que todavía no logra comprender cómo funciona la vida la muerte y la resurrección por eso se queda en la casa está todavía petrificada enquilosada aterrada con el dolor de la muerte al parecer no logra todavía entender ni visualizar la esperanza por eso se queda en la casa sabe que Marta sale al encuentro con Jesús pero no puede todavía está en otra etapa de fe y está bien le falta aún quizás su dolor es tan grande que que aún no puede ponerse de pie pero Marta sale al encuentro automáticamente y sale con un doble mensaje porque por un lado le recrimina a Jesús lo que le pasó a su hermano y lo que habría pasado si Jesús hubiese estado ahí y por otro lado le concede a Jesús su fe en la resurrección Marta al parecer está en este proceso de comprender la vida en Dios de comprender la resurrección pero aún está molesta por supuesto su hermano acaba de fallecer aún no entiende cómo obra Dios aún no entiende por qué pasaba eso aún no entiende por qué Jesús no hizo nada cuando podría haberlo hecho es como esta pregunta que constantemente todo el mundo se hace cuando hay alguna calamidad ¿dónde estaba Dios? Marta le hace la pregunta directamente a Jesús ¿dónde estabas? parafraseando sus palabras ¿dónde estabas? si hubieras estado aquí mi hermano no habría muerto aunque sé que aún ahora Dios te concederá todo lo que le pidas está esta humanidad de Marta que aún no es la humanidad de Jesús que hablábamos recién esta humanidad en donde la vida es una realidad en Dios y no solamente una salvación de la muerte natural en donde la vida realmente se aprecia como un regalo de Dios una ganancia en Cristo por la cruz y no solamente un no morir un no sufrir o un no estar lejos la verdadera salvación es la verdadera humanidad en Cristo cuando podemos ser humanos desde la vida en Dios y no solamente desde la no muerte no dolor o la no desesperanza es una comprensión de la humanidad desde Dios y no desde la negación de nuestra fragilidad ni mortalidad se entiende es así que Marta le recrimina a Jesús porque sabe habito a Jesús habito que Jesús sana gente en la calle sana gente desconocida sana incluso a los enemigos a los leprosos a los romanos porque no vino a sanar a salvar desde la humanidad de ellos no desde la humanidad de Cristo a salvar la vida mortal de Lázaro porque porque no vino si podía hacerlo desde ahí podemos recordar las mismas palabras de Jesús que dice que es la enfermedad para la gloria de Dios en el versículo 4 esta enfermedad no es mortal es para la gloria de Dios para que el hijo de Dios sea glorificado por ella Jesús utiliza la enfermedad y la muerte de su amigo para poder enseñar la última y primordial realidad la nueva humanidad en Cristo la verdadera vida en Dios desde la gracia desde el amor y no solo desde la negación de nuestra fragilidad sino aceptando que la enfermedad y la misma muerte de Lázaro no está fuera del orden de Dios porque no es un castigo sino solo es lo ordinario lo natural de la misma vida que tenemos como seres frágiles pero nuestra humanidad en Dios no se acaba en esa fragilidad porque nosotros somos fuertes en la debilidad nosotros somos vivos en la muerte nosotros somos esperanza en donde el mundo ve desesperanza por eso Jesús puede decir que la enfermedad es para gloria de Dios no es un falso consuelo de no no te preocupes que Dios sabe por qué hace las cosas y todas esas cuestiones sino el entender que desde la enfermedad desde el dolor y desde la misma muerte es cómo aprendemos a aferrarnos a Dios y sostenernos de él porque normalmente cuando estamos bien y no nos falta nada la vida pasa y es cuando viene el terremoto que muchas veces empezamos a hacernos las preguntas últimas ¿por qué a mí? ¿por qué a él? ¿por qué a ella? ¿por qué ahora? ¿y esos por qué no existen? El tema es que viví mucho tiempo dormido viví mucho tiempo sin conectarme con Dios viví demasiado tiempo sin ocuparme y ahora desde el abismo no me queda otra que recibir la nueva humanidad para para que ya no sea un hombre o una mujer un humano que solo busque no sufrir no morir negar su fragilidad sino que busque vivir en Dios para que la culpa ni la misma mortalidad no nos aleje de la vida que está en Dios por eso está doble este doble mensaje de Marta nos hace pensar que Marta está un poquito más avanzada en esta experiencia de fe que su hermana María yo sé que aún ahora Dios te concederá todo lo que le pidas eso lo tiene claro no entiende por qué Jesús no fue pero si entiende que hay un solo mediador entre Dios y los seres humanos y es Cristo Jesús el Hijo de Dios eso si lo entiende aunque no entienda la no actuación de Jesús en la enfermedad y muerte de su hermano si entiende que por sobre todo eso por sobre lo que ella no entiende y no sabe si tiene una seguridad y es que si es que hay alguien que puede hacer las cosas es Cristo Jesús y ahí está puesta su fe está en este camino en donde desde el dolor no logra aceptar la muerte de su hermano y desde la fe entiende que no es la última palabra entiende y visualiza que hay más de lo que ella ve logra ver una luz en esa cueva oscura en donde está su hermano sepultado probablemente espera que Jesús haga algo pero no lo sabe porque uno pensaría que si no lo hizo antes entonces ¿por qué lo va a hacer ahora? por eso Marta quiere aferrarse a la fe está aprendiendo a dejar ir a su hermano desde la fe en Cristo está aprendiendo a no ser víctima del dolor sino protagonista de su humanidad de su nueva humanidad en Cristo está en ese proceso no lo tiene resuelto está en ese proceso y es así que ante la seguridad de Marta en esta verdadera confesión de fe que le dice a Jesús que Dios le va a conceder todo lo que le pida en este reconocimiento de Jesús como el verdadero hijo de Dios Jesús le dice tu hermano resucitará lo lo dice como una verdad no como una promesa personal no no le dice a Marta yo voy a resucitar a tu hermano no te preocupes no le dice una realidad tu hermano resucitará esa debe ser tu fe ahí pon tu esperanza no en que yo esté aquí personalmente pon tu esperanza en que tu hermano va a resucitar porque ahí está la verdadera vida y no en que yo esté aquí a punto de reanimarlo porque eso no es lo que vengo a hacer aunque reanime a Lázaro como vimos la vez anterior Lázaro va a tener que morir mortalmente algún día y no podemos seguir rechazando esa realidad desde nuestra mortalidad lo que debemos hacer es aprender a vivir en esta nueva humanidad que Cristo nos regala por la gracia y el amor de Dios por eso Jesús no quiere que Marta haga fuerte su fe desde la expectativa de abrazar de nuevo a su hermano quiere que la fe de Marta sea fuerte desde la expectativa de la resurrección y vida eterna desde la expectativa del cumplimiento de las promesas de Dios y no sólo del dejar de sufrir la pérdida de su hermano que ciertamente es el desafío que todos y todas tenemos porque desde la iglesia desde la vida de fe me atrevería a decir que todos y todas somos Marta y María algunos nos cuesta levantarnos otros salimos rápido otros todavía estamos preguntándonos sobre esta victimización sobre esta injusticia que nos ofrece la mortalidad y fragilidad de la antigua humanidad y aún no sabemos quizás reconocer la verdadera obra de Dios en nosotros y en las personas que amamos de ahí que es tan relevante que vivamos este proceso como lo hacen estas hermanas y vayamos avanzando con Jesús no se trata de que un día simplemente creemos todo estamos listos se trata de vivir la experiencia de esta nueva humanidad en Cristo y desde la nueva humanidad empezar a creer de verdad confiar de verdad y no solamente sentir lástima de nosotros por nuestro sufrimiento real María aún está en ese proceso Marta ya logra ponerse de pie pero se pone de pie para cuestionar a Jesús cuestionar por un lado y confesar su fe por otro está avanzando la respuesta de Marta es sé que resucitará en la resurrección del último día a mí me suenan esas palabras un poco lastimosas como que no es lo que Marta está realmente esperando quizás como nos pasaría cualquiera de nosotros ante el dolor ya si yo sé que mi hermano va a resucitar pero igual lo quiero aquí esta necesidad que tenemos de recuperar lo perdido en donde la promesa es buena pero no me alimenta hoy quizás mañana en ese proceso está Marta como discípula de Jesús por eso Jesús le responde yo soy yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque muera vivirá y todo el que vive en mí y cree en mí no morirá jamás crees esto o no ahora viene la decisión de Marta ahora viene si Marta avanza o se queda pegada si Marta decide creer y confiar en Dios o decide seguir en la necesidad de recuperar a su hermano recuperarlo en la humanidad antigua recuperarlo en la mortalidad no recuperarlo para la vida eterna aquí es donde Marta debe tomar una decisión de si entiende que Lázaro vive por Cristo o vive para que ella lo abrace y esta es la decisión que todos tenemos que tomar para dejar ir a nuestros seres queridos y seguir viviendo en la paz de Dios porque la verdadera vida no está en que Lázaro aparezca caminando en que vuelva por arte de magia o milagro la verdadera vida está en que Lázaro está con Dios y que su fe está puesta en Cristo la verdadera vida está en que Dios ha enviado a su hijo para que él nos dé vida y nos dé vida en abundancia vida eterna por eso Jesús puede decir yo soy la resurrección y la vida no se trata de que Lázaro camine de nuevo se trata de que estamos unidos y aferrados a Cristo Jesús y que aquel que cree en Cristo la muerte ya no tiene efecto la muerte destructora la muerte desgarradora la muerte desde la fragilidad humana ya no tiene valor ni fuerza porque estamos vivos en Dios y esa muerte solo implica el ciclo natural de las cosas pero no nos aleja de Dios ni menos de la vida en Cristo Jesús si logramos poner nuestra esperanza en eso entonces la muerte deja de ser desgarradora y se transforma en lo que realmente es ciclo natural de la vida y dejamos de verla como víctimas como si fuese un castigo sino que entendemos que aquel que muere en Cristo aquel que muere bautizado especialmente que ahí está el sello y la seguridad del espíritu está con Dios y que ni la vida ni la muerte puede separarlo del amor de Dios que es en Cristo Jesús ahí dejamos de ser víctimas de la muerte para ser protagonistas de la vida de la vida en Dios no de la vida como nosotros queremos que sea de la vida como Dios la regala por gracia y amor a nosotros por eso Marta reacciona baja su orgullo quizás y dice sí señor creo que tú eres el Mesías el hijo de Dios el que debía venir al mundo aquel que debía venir a hacer realidad la vida la verdadera vida en Dios ahí está la confesión verdadera de Marta ahí está el proceso de fe ahora Marta debe guardar esa confesión en su corazón y empezar a vivirla porque la pena la tiene todavía la rabia la tiene todavía y sus preguntas aún no tienen respuesta pero ahora al menos sabe que no está sola sabe que la muerte de Lázaro no es un castigo ni una ausencia de Dios entiende que no trata de eso entiende que es la vieja humanidad la que deja de existir para abrir la vida en la nueva humanidad que Cristo nos da es así como entra María ahora al relato fue a llamar a María su hermana y le dijo en voz baja el maestro está aquí y te llama al oír esto ella se levantó rápidamente y fue a su encuentro Jesús no había llegado todavía al pueblo sino que estaba en el mismo sitio donde Marta lo había encontrado los judíos que estaban en la casa consolando a María al ver que esta se levantaba de repente y salía la siguieron pensando que iba al sepulcro para llorar ahí María llegó a donde estaba Jesús y al verlo se postró a sus pies y le dijo señor si hubieras estado aquí mi hermano no habría muerto Jesús al verla llorar a ella y también a los judíos que la acompañaban conmovido y turbado le preguntó ¿dónde lo pusieron? le respondieron ven señor y lo verás y Jesús lloró los judíos dijeron ¿cómo lo amaban? pero algunos decían este que abrió los ojos del cielo del ciego de nacimiento no podía impedir que Lázaro muriera pero Jesús conmoviéndose nuevamente llegó al sepulcro que era una cueva con una piedra encima y dijo quiten la piedra Marta la hermana del difunto le respondió señor huele mal ya hace cuatro días que está muerto y Jesús le dijo no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios entonces quitaron la piedra y Jesús levantando los ojos al cielo dijo padre te doy gracias porque me oíste yo sé que siempre me oyes pero lo he dicho por esta gente que me rodea para que crean que tú me has enviado como Marta después de decir esto gritó gritó con voz fuerte Lázaro ven afuera el muerto salió con los pies y las manos atados con vendas y el rostro envuelto en un sudario y Jesús les dijo desátenlo para que pueda caminar hasta aquí la lectura es palabra de Dios el diálogo de Jesús con María no se va María logra ponerse de pie rápidamente necesitaba el llamado de Jesús necesitaba un encuentro personal necesitaba atención no estaba en el momento de Marta en donde Marta apenas lo sabe sale corriendo al encuentro de Jesús María está desesperada su dolor no tiene comprensión su dolor es envolvente está en el abismo de hecho Marta le habla en voz baja como se le habla a las personas que están llorando que están sufriendo le habla en el oído entendiendo que que María está mal está mal está en el clímax del dolor la desesperanza la rabia pero entiende la llamada de Jesús en donde hay esperanza se levanta rápidamente y fue al encuentro Jesús estaba en el mismo lugar nos dice el texto que tuvo lugar la conversación con Marta lo cual nos dice que aún está enseñando que aún está esperando poder mostrarle el camino de la fe antes de llegar al sepulcro a sus hermanas fue al encuentro María llega a donde estaba Jesús y se postra a sus pies se tira a los pies de Jesús Marta llega corriendo con la ansiedad de ver al maestro María está desesperada se lanza a los pies de Jesús y sólo quiere empatía quiere que la abracen quiere quiere poder entender quiere quitarse la rabia la impotencia que tiene adentro y sabe que Jesús es el único que puede hacerlo y así le hace la misma recriminación que le hizo su hermana Marta probablemente llevaban días preguntándose entre ellas por qué Jesús no había ido sabían que le había llegado el mensaje sabían que estaba cerca por qué no fue por qué no lo salvó por qué no hizo la diferencia las mismas preguntas que nos hacemos nosotros cuando perdemos a alguien o estamos frente a una injusticia por qué y estaban las dos envueltas en esas dudas por qué por qué por qué si hicimos todo hasta buscamos a Jesús y no por qué y María se encarga de refregárselo a la cara a Jesús porque lo tiene atragantado en el cuello si tú hubieras estado aquí mi hermano no hubiera muerto te llamamos te fuimos a buscar te esperamos si no estuviste no viniste y aquí estoy a tus pies llorando desconsolada y tú no hiciste nada Jesús ya no tiene palabras ahora es Jesús desde la conmoción desde la compasión quien se entrega el llanto no logra contestarle a María porque sabe desde el dolor que nada de lo que le pueda decir a María le va a quitar su dolor como funciona en la vida real por eso solo llora con ella se conmueve entiende entiende que ese momento solo es para llorar para sufrir juntos como hermanos y hermanas en la fe que hay momentos en donde simplemente no tenemos respuesta ni soluciones rápidas en donde lo único que podemos hacer es llorar con las personas que amamos y sufrir juntos acompañarnos compadecernos tener compasión compartir la pasión compartir el dolor y desde allí buscar caminos de esperanza y ese camino de esperanza para Jesús es el camino hacia la tumba probablemente en ese momento Jesús decide obrar el milagro para que tanto Marta como María y sus discípulos entiendan que la nueva humanidad en Dios no trata solo de negar la muerte trata de vivir la vida con Cristo como tu vida por eso han pasado cuatro días porque los judíos pensaban que la verdadera muerte ocurría al tercer día ahí ya no había vuelta atrás Jesús espera al cuarto día para que en este espacio en donde ya no hay esperanza ya está cerrado el sepulcro ya no hay nada que hacer ya han pasado cuatro días nadie puede sobrevivir eso desde Lázaro bien muerto totalmente muerto tanto para él como para las esperanzas de aquellos que lo rodeaban afuera desde la muerte total y absoluta Jesús entrega el mensaje de la vida y desde allí pretende mostrar la gloria de Dios no su favoritismo por el amigo la gloria de Dios y así quitan la piedra Jesús ora al cielo y pide que crean que crean que vean en ese milagro una acción de Dios para la vida pero para la nueva humanidad no para la antigua humanidad y es así que grita Lázaro ven afuera y Lázaro sale atado y Jesús lo único que dice es desátenlo es déjenlo libre sáquenle el sudario símbolo de la muerte para que ahora viva desde la nueva humanidad desde la vida en Cristo y desde ahí nosotros que leemos este relato en donde estamos en la experiencia de Marta y de María entendemos que necesitamos realizar ese camino el del encuentro con Jesús el de escuchar la llamada de Jesús Jesús te llama en entender que somos distintos para sufrir y aceptar y también para creer y al mismo tiempo presenciar que Cristo es la vida y que de la misma forma en que Jesús reanima a Lázaro que lo despierta hacia la nueva humanidad nosotros desde la fe desde el bautismo somos despertados hacia una nueva humanidad para aprender a vivir sin necesidad de morir antes solo morimos al pecado morimos a la falta de fe morimos al egoísmo a la desesperanza para poder vivir en Dios y por eso Lázaro vive el verdadero mensaje no trata de que Lázaro vuelve a caminar y empieza a jugar a la pelota y es super feliz y se casa y tiene hijos no Lázaro después ya no hace nada no es que se transforma en un gran discípulo en un misionero no no el mensaje es que la verdadera vida está en Cristo y que cada uno debe sufrir en Dios para que entendamos que no necesitamos morir para resucitar las que realmente deben resucitar son Marta y María resucitar de la muerte que produjo la muerte de su hermano resucitar hacia la muerte que produce el cuestionar a Dios resucitar ante el dolor y el abismo de dolor que están sufriendo resucitar hacia la nueva humanidad en donde somos fortalecidos y sostenidos por Dios y ya dejamos de ser víctimas sino protagonistas de nuestra fe por eso Jesús ordena que quiten la piedra del sepulcro porque eso es lo que separa la vida de la muerte y para nosotros los cristianos ya no hay separación entre la vida y la muerte porque estamos vivos en Dios tanto nosotros como los que duermen todos estamos vivos en Dios se saca la roca se rompe el velo ya no hay separación entre la vida y la muerte porque nuestros muertos están con Dios y nosotros estamos con Dios unos despiertos otros dormidos pero todos estamos vivos en Dios porque la muerte no es el fin la muerte no es el trauma la muerte no es el castigo la muerte es solo el proceso natural de la vida es Dios quien da sentido a la verdadera vida no a la no muerte sino a la vida real a la nueva humanidad a la humanidad en donde vivimos resucitados en donde vivimos reanimados en donde vivimos sujetos al amor de Dios en donde vivimos sin ser víctimas sino confiados en que Dios está con nosotros y como lo sabemos porque hemos recibido el bautismo porque hemos recibido la presencia de Cristo porque podemos confesar a Cristo y claro sufrimos lloramos extrañamos pero estamos en Dios quizás algunos todavía sufren como María otros sufren como Marta lo importante es que todos podamos en su momento ponernos de pie e ir al encuentro de Cristo para poder disfrutar de la verdadera vida y no vivir a medias no vivir cojeando no vivir dando lástima no vivir buscando no morir sino vivir de verdad en la nueva humanidad que Jesús nos da desde el bautismo por la fe por medio de la obra en la cruz para y hacia la vida en Dios si no somos lo mismo que cualquier persona no somos nada y Dios quiere que seamos vivos pero que la vida no se trate de la no muerte sino que se trate de la realidad de vivir en Dios de vivir aferrados sujetos confiados y esperanzados en Dios y eso es lo que nos diferencia del resto de la humanidad porque nuestra humanidad está mediada por Cristo la entendemos en Cristo la vivimos en Cristo para que así podamos decir que solo en Cristo hay vida solo en Cristo esa vida es eterna para que así cada uno de nosotros al igual que Lázaro pueda ser desatado de las cadenas de la muerte de las cadenas del dolor de la tristeza de las cadenas del sufrimiento podamos podamos ser desatados de este sudario que nos rodea de muerte y así poder caminar caminar al encuentro de Cristo caminar vivos en Dios caminar desde la nueva humanidad que Cristo nos da pues que así sea en vuestra propia experiencia de fe y que todos podamos desatar lo que nos ata a la muerte lo que nos llena de dolor ira rencor duda y así podamos caminar al encuentro de la vida en Cristo Jesús que así sea amén muchas gracias a cada una cada uno de ustedes muchas gracias muy profundo y conmovedor en realidad así es la palabra de Dios para que vivamos y recuerden siempre que hay algo de estos tres hermanos en cada uno de nosotros algunos mueren como Lázaro algunos no se pueden levantar como María otros están más preparados para la esperanza como Marta pero todos vivimos un distinto caminar en la fe y todos somos despertados por Cristo Jesús hacia la vida la vida en este mundo la vida en el mundo venidero la vida con los que están la vida con los que ya no están la vida en Dios y cada uno de nosotros debe ponerse de pie para ir al encuentro de Cristo Jesús para la vida y quizás no hacer preguntas como Lázaro ¿se dan cuenta que Lázaro es el único que no hablo? porque Lázaro entiende que ha sido rescatado de la muerte hacia la nueva humanidad de la vida y no tiene nada más que decir ya no le pregunta a Jesús por qué no llegó antes no le pregunta a las hermanas cómo están sólo recibe vida y se pone a caminar porque logra dejar atrás lo que lo ata a la muerte al dolor y al miedo porque ahora vive en la nueva humanidad de Cristo Jesús oremos a Dios para que así esa misma humanidad penetre en nuestras vidas y podamos realmente salir de nuestros sepulcros de nuestros abismos de nuestro dolor de nuestra impotencia y encontrarnos con Cristo desde la vida oremos y Amado Dios, ayúdanos, danos de tu fortaleza e inspíranos en nuestras fragilidades para que no desesperemos ante el dolor, la pérdida, la injusticia, sino todo lo contrario, aunque estemos en la oscuridad de la muerte, Señor. Que podamos siempre abrazar tu luz, que tú siempre abres nuestros ojos para poder ver que en ti y solo en ti hay verdadera salvación. Abre nuestra comprensión y entendimiento para que logremos aceptar que tu salvación no reside en el dejar de morir o en el dejar de sufrir, sino en el vivir contigo y vivir siempre contigo, en el vivir con esperanza, en el vivir unidos a nuestros hermanos y hermanas en la fe, tanto en el cielo como en la tierra, a vivir confiados en que ninguna de nuestras fragilidades es un castigo tuyo ni una prueba tuya, sino solo una muestra de que contigo somos más fuertes, más dignos, más esperanzados. Por eso, inspíranos cada día para que podamos ponernos de pie, ya sea desde el sepulcro de la muerte como Lázaro, desde la agonía y el dolor como María, desde un ativo de esperanza como Marta, para que podamos encontrarnos contigo en Cristo y así vivir tu nueva humanidad hoy y para la vida eterna. Bendícenos, buen Dios, a nosotros, a nuestras familias y que tu palabra siga guiando nuestros pasos hacia el encuentro de Cristo Jesús. Te lo pedimos por el mismo Jesucristo, tu Hijo, nuestro Salvador, con aquellas palabras que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Que el buen Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos conserve en la fe ahora y siempre. Amén. Muchas gracias. Muchas gracias. Estuvo espectacular. Muy bueno. Espectacular. Espectacular. Gracias a ustedes, queridas mías. Sigamos por los caminos al encuentro de Jesús. Muchas gracias. Gracias. Los quiero a todos. Igualmente. Bienvenida Karen, ya pronto nos reencontraremos por aquí. Gracias a todos y todas y nos estamos reencontrando pronto.